Estas lindas melodías se han hecho con amor Esa linda canción es para siempre Desde Tampo Bamba Curima, Llega Llega Celestina Sakura, la chica que enamora Caballito, un urbayo, surfuy, en la peñas esperanzas Caballito, un urbayo, surfuy, en la peñas esperanzas Caballito, un urbayo, surfuy, en la peñas esperanzas Caballito, un urbayo, surfuy, en la peña Como toquen los muchachos, los chicos enamorados del swing ¡Hora! 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 ¡Y esta chayaya se les linda! ¡Hora! ¡Hora! Eta canción Patrimonio Cultural de la Nación Así baila mi tierra linda Contigo, contigo, Celestina Zamora Abaz, bafé, cachá, me llana, chayú, rachá Abaz, bafé, cachá, me llana, chayú, rachá Chay, chos, maná, mojá, me llana, chayú, rachá Chay, chos, maná, mojá, me llana, chayú, rachá Abaz, bafé, cachá, me llana, chayú, rachá Abaz, bafé, cachá, me llana, chayú, rachá Chay, chos, maná, mojá, me llana, chayú, rachá Chay, chos, maná, mojá, me llana, chayú, rachá Grabando En estudio de grabaciones Rolando Pariona Y lima peru Chay na chata, chay na chata Guapa, guapa, guapa ya Alkaibis kachita, manay kachakuna Alkaibis kachita, manay kachakuna Tukuy ng nachapi, sayan ay kilitama Tukuy ng nachapi, sayan ay kilitama En tiña que ya ya, sayan ay kilitama En tiña que ya ya, sayan ay kilitama Guapa, guapa, brazo y piña Yanagwe, yus alka, sayan ay kilitama Aquí llego bailando a mi tierra linda Tampo Bamba, Jota Bamba Yo llego a Huacho, Mara, Akira Koiyuki, grau querido Pásame la cervecita Mario Calizaya Eduardo Arcos Lima Rrrrrico Payna hasta arriba, todo el mundo ¡Bien jo siro! ¡Gracias!